Música Soy Emilio Lendines Sánchez, tengo 41 años y bueno, tengo una doble profesión que es agricultor e ingeniero técnico agrícola. Buscater en el conto de hierbas difíciles es por lo que los técnicos lo empleamos fundamentalmente y lo recomendamos, porque teníamos ya ciertas dificultades de control de alguna hierba y con esta herramienta lo estamos consiguiendo y se controla con una eficacia prácticamente del 100%. La selectividad es uno de los beneficios de Buscater, por un lado por el control de hierbas que tenemos selectivo y por otro lado que no deja residuos y es beneficioso para el cultivo del olivo. Música Música